Hola chicos, antes de empezar el episodio de hoy, os quería decir que aquí tenéis un botón para suscribiros Y que si le dais, nunca jamás, os vais a perder un vídeo mío Y bienvenidos a la cuarta parte del rescate de la princesa Peach en el portal o en la dimensión de Mario Está la parte 1, 2 y 3 en la descripción y estamos comandolo Hola chicos Y hoy chicos, en este episodio, mándalo, ¿cuántos likes pides para continuar con otras dimensiones? Eh, 15.652 likes Pues 15.652 likes para más dimensiones y ponen en los comentarios que dimensión queréis que veamos o que visitemos Así que ahora le dijeron Es verdad, es verdad Y espero un segundo, algo muy importante ¿Qué? Quiero saber si a la gente le gusta dimensiones así con parkour y pruebas Eso, eso Que lo digan en los comentarios Sí, sí, que preferís, misiones con parkour o misiones de pelea A mí me gustan las dos, por cierto ¡Vamos! Sí ¡Corre! Total último Me dio un hilo Yo tengo otro Otro hilo, tengo dos hilos Yo tengo uno A ver, pone Tres de tres Time to El tiempo de viajar ha comenzado Pone Aquí que pone Ah, mira, mira aquí Hay que poner los hilos Yo pongo uno Vale Ya, ya Hola Vale, aquí pone Super Mario Bros 2 Select mode A ver Yo soy Luigi Tú eres Mario ¿Vale? Eh, vale Vale, a ver Eh, dice Luigi Eh, bueno, a ver O si quieres lo podemos traducir ¿Cómo quieres hacerlo? Eh, pues como quieras, bebé Pero, ¿y si continuamos? Lo malo será que no encontremos el fin, ¿no? Eh, sí Supongo que al final sí Pero bueno Oye, tienes que aprender inglés Eso de que solo yo pueda traducir lo que nos dice Mario No es muy divertido, ¿eh? ¡Mándalo! Mira este sitio Turn around Oh Push the button for time This thing is useless This button will also work Follow along Or eat fate Y aquí básicamente nos pone Mario Oh, bienvenido Eh Has salvado tu familia y tus amigos Has salvado el mundo Ahora Hola Te consideramos un héroe Te conozco Hola Y gran parte De De los niños también Te pondremos su canción musical ¿Sabes cuál es? Muchos niños la escuchan cada día Y saben cuál es Manolo, pues Yo sé cuál es la canción de Mario ¿Y tú? Yo también Bien, claro ¿Cómo no la voy a saber? Es mi famosa Sí Mira Pero Toda la música que sale por aquí Sí Se escucha mucho Qué guay Oye, ahí hay dos flechas ¿Las ves? Sí, supongo que habrá que seguirlas, ¿no? Siempre que hay una flecha hay que seguirlas Sí Sí Ahí hay más flechas Hay dos carteles más Pero Pero ¿Te das cuenta que esto es enorme? Y mira que chulo está Sí Esto merece un mega like Oh, una puerta Claro Cuidado No te voy a hacer daño ¿Estos son tan pur? ¿Y esto qué es? No sé No tiene pinta, bebé Hay puertas Y esto, mira colorines Igual se puede llegar algún botón por aquí Ya Pero No pasa nada No Entró unas puertas Y no pasa nada No entiendo, ¿pero qué es esto? Igual hay que encontrar una combinación o algo raro, ¿no? Sí, será una combinación A ver, quédate ahí Pues no sé Pero yo me he quedado en azul Igual hay que buscar algo raro Oye, Manolo Creo que esto puede ser una distracción Igual por aquí hay algo El parkour este está hecho Para que haya un botón Y se abra eso de allí O así A ver Sí Porque aquí tiene pinta de que se va a abrir algo Porque este agujero para adentro es un poco extraño Sí, pero busca algún botón escondido O algo así Tiene que haber Tampoco Nada extraño Por aquí tampoco ¿Qué? ¿Te ve? ¿Qué? Sí Hay algo que aquí no me cuadra mucho ¿El qué? ¡A la mesa de clasteo! La quitamos Bueno Eso Eso también Pero yo decía este bloque de tierra Porque hay tierra aquí ¿Es verdad? ¿Por qué hay tierra? Claro No sé Es muy raro ¿Y si lo quitamos? Bueno Espero que Foxy no se enfade Rompiendo tantas cosas Pero es que Igual es lo que hay que hacer Porque Todos los bloques de esta sala Son blancos y rocosos A ver Claro Es lo único Lo rompo, lo rompo Cuidado Vamos, vamos Oh Se ha abierto Hola Mira It's me Mario Mario Mira Nos han puesto en oro Y podemos volar otra vez Mira Es Mario Manolo No sé Manolo Pero tú ves a Mario Qué guay está Oye Oye A ver si pone algo por aquí atrás A ver Aquí pone algo ¿Qué pone? Hola Stay calm And derrota a browser Mantén la cama Y derrota a browser Aquí pone Borrach Minecraft 2012 Minecraft 2012 Qué guay Aquí pone November for the win November for the win Y aquí pone I'm a walrus Vale Pues Manolo Hora de volver al portal ¿Estás listo? Eh Sí Venga 3 2 1 Vamos Manolo Acabamos de terminar la dimensión de Mario y Luigi Sí Por fin Duró mucho ¿Verdad? En comparación al resto Pero Me lo pasé muy bien Yo también Así que chicos Por aquí dejamos Eh Hola Foxy Lo hemos completado A ver Por aquí dejamos chicos La dimensión de Mario Bros Quiero que deis A los 4 episodios Un montón de likes Y que os suscribáis todos Y ahora en comentarios Ponernos por favor Qué dimensión queréis Y nosotros Iremos a la aventura Así que dicho esto Manolo ¿Quieres decir algo? No Simplemente eso Que den mucho apoyo Y que nos diga A donde quieren que vayamos Y con esto Nos despedimos ¿No bebé? Exacto Y con esto Y un bizcocho Manolo Se va Al embrocho Y un bizcocho Y un bizcocho ¡Suscríbete!